¿Puedes creer lo que me cuenta, madame? Puedes creerlo, Peter. Anita Miller está rondando la constructora y a Miguel Ignacio. Pensé que esa señora tenía mejores gustos. Sea como sea, no voy a permitir que esa mujer se involucre empresarialmente con nosotros. Es una muy buena decisión, madame. Y por favor, Peter, tratemos de que esto quede en secreto. No quiero que Fernanda y mucho menos Isabela se entere de que Anita Miller quiere invertir en la constructora y en Miguel Ignacio. ¿Que Anita Miller qué? Anita, ¿cómo estás? Gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti por invitarme a almorzar. No, por favor, no faltaba más. Era lo último que podía hacer después del momento tan desagradable que te hizo pasar a Francesca. Ay, a mi Francesca me tiene sin cuidado. ¿De verdad no te importó? Ay, ¿qué se puede esperar de una delincuente? A mí, realmente me importa, eres tú. No te preocupes, Isabela. Tengo todo bajo control. Anita Miller no volverá a pisar a la constructora. ¿Qué hacía esa mujer ahí, madre? Quiere hacer negocios con Miguel Ignacio. Estaban en conversaciones. Pero si ellos apenas se conocen. No sé cómo llegaron esas conversaciones, pero le prohibí a Miguel Ignacio hacer negocios con esa mujer. No, esa mujer quiere destruirnos. Seguro que está rondando en la constructora porque tiene tramado algo. No te preocupes, no interesa, ya no volverá. Mother, ¿cómo te vas a fiar de Miguel Ignacio? Le di una orden. ¿Y acaso vas a estar todo el día metida en la constructora supervisando a Miguel Ignacio? ¿El personal me informará si la ven por ahí? Mother, por favor. Esos dos son peligrosos. ¿Y no crees que se pueden juntar en otro lugar? Yo no me preocuparía tanto, Isabela. Yo sí. Esos dos no pueden estar juntos. Yo no me preocuparía en lo que haga o deja de hacer Miguel Ignacio. Siempre y cuando no involucre a la constructora. No sé, Mother. Yo tengo mala espina. ¿No serán celos, Isabela? ¿Celos? ¿Cómo se te ocurre, Mother? A mí no me importa Miguel Ignacio, pero sí me importa lo que puede ser tramando esa mujer y yo la quiero lejos. ¿Propuesta? ¿Una propuesta indecente? ¡Oh! Rapidita resultó la patona. Bueno, ¿te escuchó? Tú y yo... podemos hacer algo grande. ¿Aquí? Donde sea. Caramba, no pensé que fueras tan audaz. Lo soy. Y sé que ambos podemos hacerlo. Bueno, no pensé que sería tan rápido. Es obvio que congeniamos, pero... si tú lo propones, yo acato. Veo que estamos pensando lo mismo. Estamos... conectados. Necesitaba a alguien como tú, Miguel Ignacio. Y sé que sabrá llenar todas mis expectativas. No te preocupes. No te voy a decepcionar. Bueno. No se diga más, entonces. tú y yo tenemos... que formar nuestra propia constructora. ¿Constructora? Of course. De eso estábamos hablando, ¿no? Claro. De eso estábamos hablando. ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Entonces, ¿aceptas el reto? Creo que... debo pensarlo un poco. Pensé que estabas dispuesto a todo. Sí, pero... pero pensándolo mejor, creo que... debemos analizar un poco las cosas y... y tomarlo con calma. Ay, Miguel Ignacio. No me decepciones. Yo pensé que eras intrépido, arriesgado. Por supuesto que lo soy. Entonces... Pero también soy un hombre calculador. Tengo que preparar nuestra estrategia para poder... arriesgarlo todo. Es muy sencillo. Tú pones la visión, yo pongo la inversión. Con tu experiencia y... y mis contactos. Esto es un negocio cerrado. Ay, vamos, Miguel Ignacio. Renuncia a la constructora de Francesca. Y hagamos realidad... nuestra propia constructora. No, no puedo renunciar tan pronto. ¿Por qué no? Será mejor que yo me quede un tiempo ahí. Recopilo más información... y luego nos quedamos con la cartera de clientes... y ahí sí podemos arriesgarlo todo. Eres muy astuto. Me gusta tu idea. Mientras tanto, tú... puedes reunirte con profesionales... buscar inversionistas... y legalizar la empresa. Genial. Haré unas llamadas a London. Conozco personas que no se van a negar a invertir. Y yo también... podría ser socio. Por supuesto, Miguel Ignacio. Tú no vas a ser un simple gerente. Tú formarías parte del directorio... tomarías las decisiones importantes... porque tú eres el experto. Y ya no tendrás que vivir bajo las órdenes de Francesca. Ahora tú serás quien mande. La propuesta de Anita Miller... está muy buena. tener mi propia constructora... para tomar las decisiones que me dé la gana... y no vivir bajo la sombra de Francesca. Claro, pero también podría perder su adicabra. Mejor voy a esperar que tenga todo listo... y me voy. ¡Contigo quería hablar! Isabela, qué debo tu agradable sorpresa. ¡Quiero que te alejes de Anita Miller! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!